Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este programa de Al Descubierto, desde el canal de Spanish Revolution. Soy Juan Flanelbert, bastante acalorado. Acompañado, como siempre, de Adrián Juste. Recién llegado de un viaje. Ha venido para llegar al directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? ¿Tenéis ganas? Os veo ahí a tope. Ya somos 46 personas y acaba de empezar el programa. Así que, muy bien. Nada, ya veo que estáis comentando por aquí, ¿no? El tema del debate de esta noche. Sí, sí, la verdad es que es eso. Está el debate, ¿no? Que creo que es sobre las 10. Y, de hecho, había pensado comentarlo. Pero a veces Twitch da problemillas con estas cosas. Problemillas de que cierra cuentas. Entonces, casi que hemos pensado tener un poco de cuidado, ¿no? Y no comentar mucho del tema. Bueno, pues, bueno, como habéis visto, el programa de hoy se llama Al descubierto 23J el día de mañana, ¿no? Bueno, en este programa, en la primera sección del Foco, lo que vamos a hablar es de qué derechos están en disputa y qué derechos podemos perder si gobierna la extrema derecha, ¿no? Para ello, pues, bueno, lo que vamos a hacer es analizar, hablar un poco tanto de lo que han dicho estos partidos como de qué ha pasado en los lugares donde gobiernan los aliados de Vox y que, además, Vox ha dicho que quiere, pues, bueno, imitarlos, ¿no? Que son su ejemplo. Y, como ya os dijimos la semana pasada, ¿no? Pues traemos algo novedoso para esta sección, una sorpresa, ¿no? Un invitado a sorpresa también para hacer esta nueva sección del Foco. Después, en Actualidad Ultra, vamos a comentar, pues, todo el tipo de noticias más relevantes sobre la extrema derecha que han ocurrido esta última semana. Y, para acabar, en Desmontando a Ultra Derecha, Adrián nos va a traer unos vídeos, unos tweets, unos audios que muestren un poco cómo funciona el discurso de la extrema derecha y que vamos a desmontar en directo, ¿no, Adrián? Efectivamente, con motivo de las elecciones, que sabéis que son este domingo, las elecciones en España, este domingo 23 de julio, pues desmontaremos algo que esté relacionado, evidentemente, con todo el tema electoral. Será algo un poquito diferente también. Vamos a intentar, ya sabéis que, bueno, lo que traigo aquí puede ser un vídeo, puede ser un tweet, puede ser texto, pueden ser comentarios. Entonces, me voy a centrar en hacer algo un poquito quizá más serio, que seguramente nadie haya hecho hasta el día de hoy, porque es algo que no suele hacerse demasiado. Pero creo que puede estar interesante y que no le puede dar argumentos a muchos y a muchas a la hora de debatir, a la hora de compartir ideas, compartir opiniones, para que la gente sepa realmente lo que está votando, cuando está votando a partidos políticos como Vox, ¿no? Efectivamente, pues bueno, nada, nos esperamos esta última sección, ¿no? Y bueno, ya sin más, vamos a pasar al foco, ¿no? Donde vamos a hablar de qué puede ocurrir el día de mañana, ¿no? Y para ello lo hacemos con una persona que, en mi opinión, que va a hablar conmigo, que es una persona esencial, es una persona que sabe mucho de extrema derecha, es neuropsicólogo. Hablamos de Adrián Juste. Buenas noches, Adrián. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Esta es la novedad de hoy, que de ahora en adelante haremos en algunos programas, que en la primera sección la haremos solamente yo y Adrián. Nada, queremos probar también un poco este formato, ¿vale? A día de hoy, un formato parecido al del podcast. También traemos invitados e invitadas, por supuesto, es una cosa que no vamos a dejar de hacer. Y además también de impulsar perfiles nuevos y darle oportunidad a gente, ¿no? Para que también sea más conocida. Pero bueno, también queremos probar este formato que ya utilizamos en otras redes, ¿no? Entonces, bueno, fuera de bromas, ¿no? Empezamos un poco con 23J, el día de mañana. No le conoce ni el dato al tal Adrián, dice Macarena. Te está vacilando, Adrián. Hemos traído aquí a gente que era bastante menos conocida que yo, la verdad. Pero bueno, no es relevante al final. Está guay traer a gente conocida porque lo que puede aportar es muy interesante. Porque normalmente cuando alguien es muy conocido y lo traemos aquí es porque sabe mucho de un tema, ¿no? Y por supuesto, a ver, está guay que traiga gente, está guay compartir ideas con gente nueva, está guay que se conozca nuestro proyecto. Pero obviamente lo interesante es lo que puede aportar a nivel de conocimientos. Y por desgracia hay gente que tiene un montón de conocimientos en áreas muy específicas que pueden ser muy interesantes aquí. Y que no la conoce nadie y es interesante dar a conocer, ¿no? Nosotros cuando empezamos, también empezamos un poco así. No nos conocía nadie y gente que ya era conocida en el tema se fijó en nuestro trabajo y nos sirvió de soporte, ¿no? Pues, ¿por qué no hacer lo mismo, no? Como en el momento en el momento en el que nos conocía. Entonces, muchas veces traemos a gente que no la conoce mucha gente, que es algún colaborador nuestro, que puede aportar ideas, etc. Y bueno, esta vez, como comentaba Juanfran, siempre hemos hablado, la verdad es que esto llevamos tiempo hablándolo, de que alguna vez, en lugar de traer a una persona invitada o en lugar de traer a una persona, un colaborador o lo que sea, pues probar a hacer un programa nosotros dos solos. Porque además estamos preparando futuras cositas y bueno, pues está bien probar también un formato nuevo. Porque además, cuando hay menos gente en pantalla, pues también cambia bastante un poco la dinámica, ¿no? Cuando son dos personas cambia mucho la dinámica y queremos ver cómo se resuelve, ¿no? El podcast es algo como, para la gente que hayáis escuchado el podcast, es algo mucho más cerrado, básicamente porque no hay interacción. Somos Juanfran y yo hablando, como que se toma un cubata o una cerveza y es bastante unidireccionada. Sin embargo, esto no lo habíamos hecho nunca y bueno, puede ser interesante y a ver qué tal sale. Efectivamente. Mirad, Adrián se ha venido tan arriba que me había invadido el espacio. Sí. Era como el 55%. Ahora te lo estoy invadiendo yo. Déjalo, déjalo ahí. Pues bueno, el día de mañana, ¿no? Por supuesto, tenemos las elecciones este mismo julio. Que es posible que salgan bien. Hay partido. Esto que no lo dudo de nadie. De hecho, vamos a salir todos y todas a votar. Y desde luego ha habido un cambio de tendencia enorme. Yo creo que a finales de mayo, con el resultado que hubo, no habría habido oportunidad de ganar las elecciones generales si se hubieran producido el mismo día. Pero, por suerte, esa llamada de atención ha servido para que mucha gente se active. Y desde luego, yo creo que es una cosa muy notoria y muy visible. Ha habido como un chute de ánimo, de esperanza, de hay oportunidad. Hemos visto la que se viene encima y mucha gente ha reaccionado. La verdad es que es un escenario complicado. Entonces, esto es una realidad. ¿Por qué digo que es un escenario complicado? Porque incluso, en el caso de ganar, ¿vale? Bueno, miento. En el caso de que la derecha no sume, es complicado que un gobierno progresista sume. Esto es una realidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes las fuerzas que no te van a votar nunca a favor. Es decir, recordemos que en las anteriores elecciones, las fuerzas progresistas eran superiores a la derecha en escaños. De hecho, realmente superiores. Y pese a eso, te hicieron falta todos los apoyos que conseguiste juntar para salir elegido. Porque tenías a fuerzas que te iban a votar siempre en contra o que no estaban de acuerdo. Como por ejemplo, las CUP, parte de la derecha catalana e incluso otras formaciones, ¿no? Entonces, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? De hecho, mucho cuidado que el escenario podría ser una repetición electoral. ¿Vale? Y yo creo que esto, pues a lo mejor no nos vendría especialmente bien. La verdad. Porque ya sabéis que la derecha ficha, la izquierda en cambio, le cuesta bastante. No hay salida a votar. Pero, bueno. Nosotros vamos a irnos al peor escenario de todos, ¿no? Queremos ver, pues oye, ya que hablamos, ¿no? De que sea tan terrible, de que gobernase ultraderecha. ¿Por qué decimos que es tan terrible que gobierne ultraderecha, no? Pues vamos a irnos a ese escenario. Vamos a irnos a un escenario donde PP y Vox forman mayoría y además tienen que gobernar juntos, que además es lo natural, ¿eh? Es decir, todas estas espalientos que ha venido el PP de intentar pactar con Vox, son las cosas de cara a la galería. Una vez pase julio, ya no hayan elecciones a la vista. Bueno, se no tienen que repetirlas. Vamos. Se van a dar, les va a faltar tiempo para darse abrazos y besos. ¿Vale? Con la típica pugna electoral, pero poco más. Entonces, nos vamos a ir un poco a ese escenario, porque hay cosas que nos parecen muy obvias. Hay muchos derechos que damos por sentado que se van a perder, pero hay otros que no son tan obvios, que también están en disputa, ¿no, Adrián? Sí. Todos. No, de todos no, pero... Claro, aquí hay una cuestión y es que desde, bueno, una de las estrategias que están utilizando prácticamente todos los partidos autodenominados de izquierdas o progresistas, o bueno, del espectro diferente a la derecha, es utilizar de alguna manera ese miedo a que vienen los fachas, ¿no? Mucho cuidado, ve a votar, porque aunque no te guste ningún partido, va a ser mucho peor lo que viene, ¿no? Que es una estrategia que siempre hemos, de alguna manera, puesto en cuestión, porque al final, por un lado, también lo utiliza la extrema derecha, es decir, el que vienen los rojos o el que vienen los comunistas, ya lo utilizaban ellos, y poner el foco constantemente en el miedo al rival, llega un momento que no funciona. Es decir, de hecho, a ellos va a llegar un momento que no les va a funcionar, y a nosotros, de hecho, ya no nos está funcionando. Bueno, la gente está perdiendo el miedo a esto, ¿vale? Eso quiere decir que no hay que tenerles miedo, o que no hay que tenerle miedo al hecho de que llegue la extrema derecha al poder, o un gobierno donde la extrema derecha esté en el poder. A ver, hay que tenerle miedo, por supuesto, pero no hay que utilizar únicamente como estrategia ese miedo, hay que hacer mucho más. Hay que presentar un proyecto alternativo, hay que presentar un proyecto que a la gente le guste, que a la gente le vote, y que a la gente le parezca mejor, no únicamente decir que vienen los fachas. Al final, eso termina alimentando lo mismo. Pero, hecha esta puntualización, es cierto que la extrema derecha supone un peligro allá donde llega el poder. Pero, ¿un peligro para quién? Pues, claro, esto no es... Va a llegar a la extrema derecha y se va a destruir el mundo. También, ¿no? Pero, no se trata únicamente... Actualmente, la ven con todo por ahí, ¿eh? En realidad, no es cuestión de que se llega a la extrema derecha, se va a acabar el mundo, o, madre mía, va a arde de Troya, o es que no sé qué. Porque se trata de que la extrema derecha es un partido político que va a favorecer los intereses de unas capas sociales muy determinadas y, por contra, va a perjudicar los intereses y los derechos en consecuencia, o al revés, los derechos y consecuencia de los intereses, de otras capas sociales. ¿Vale? Esta es la premisa fundamental. Es decir, ellos te dicen, la extrema derecha te dice, que si va a llegar al poder, eso va a ser bueno para ti como trabajador, como español, como... En fin, como la etiqueta que te quieras poner, va a ser infinitamente mejor. Que votes a Vox, o que votes a... Dependiendo del país, ¿no? En este caso, Vox. Pero bueno, si estuviéramos en Francia, pues al Frente Nacional, si estuviéramos en Estados Unidos a Donald Trump, etc. Porque eso te va a favorecer, ¿no? Porque somos los que estamos en contra del sistema, los que estamos en contra de todo lo que se ha hecho mal, etc. Desde el punto de vista, ellos son los buenos, muy entre comillas, y son los que van a salvar el país porque van a favorecer tus intereses. ¿Vale? Esto es lo que hay que desmontar, en realidad. Esto es lo que es mentira. Esto es lo que no es cierto. Esto es lo que no es cierto. Lo mires por donde lo mires. Ya sea cogiendo el programa electoral, ya sea cogiendo vídeos o declaraciones, ya sea analizando su acción política. Esto no es cierto. Y lo que hacen es poner el foco constantemente en la cuestión cultural, en los valores, en la cuestión social, etc. Y dejar más de lado la cuestión material o económica. ¿Por qué? Porque la realidad es que con la cuestión social o cultural tiran todo el tiempo por lo emocional, todo el rato por mira, fíjate, porque las personas LGTB en realidad no, la izquierda no está defreciendo sus derechos, sino los derechos de un lobby, es que la agenda 2030, es que no sé qué, te meten eso por ahí y por otro lado no hablan de lo que van a hacer en cuestiones materiales porque es lo que menos pueden disfrazar. Y te cuelan un pack aprovechando prejuicios, aprovechando desconocimiento, aprovechando incluso, por cierta manera de pensar, que puede ser legítima. Si es que cuando el extrema derecha dice, ah, es que los rojos quieren acabar con la libertad, es que la extrema izquierda, es que mira... Pero si a mí me parece genial que haya gente que sea conservadora, me parece genial que haya gente que sea liberal, si es que está bien, o sea, está bien que cada uno piense como quiera, me parece fenomenal que haya gente creyente, que haya gente religiosa y que cada uno desde su pensamiento podamos debatir un proyecto de país. Me parece fenomenal. Si es que la primera mentira es que la izquierda no está en contra de eso. Sin embargo, con la excusa, con esos enemigos que fabrican la extrema derecha, se justifica el ataque a ciertos derechos y libertades. Entonces, una vez, punto uno, se ha transformado la premisa y el argumento del enemigo por otro que es mentira, por otro que es totalmente mentira, como es que queremos acabar con todo, queremos censurarlo todo, y punto dos, fabricando enemigos que no existen. No existe el lobby LGTB, no existe el feminazismo, no existen ciertas cuestiones. Sobre la base de todo eso, siempre hay un fondo de verdad, que es que hay ciertas cuestiones que son debatibles. Pero todo lo demás es un gigantesco hombre de paja que más tarde va a justificar para eliminar ciertos derechos. ¿Y qué derechos son esos? Después de esta segunda puntualización. Pues para empezar, por ejemplo... Bueno, que ahí también estaría bien primero decirle a la gente qué pensáis, ¿no? Porque, por ejemplo, Mismith ya nos ha dicho, ¿no? A ella qué se siente, ¿no? Que como se siente atacada, ¿no? Por ejemplo, por feminista, bisexual, ecologista, ¿no? Pero, por ejemplo, le han respondido, ¿no? Remora Cherón, pues yo cis heterosexual y me siento atacada como tú. Efectivamente, ¿no? Porque, claro, a veces nos vamos muchas veces a la cuestión exclusivamente identitaria, que por supuesto van a por ella, ¿no? Van a por cuestiones que son materiales, ¿no? Porque al final aquí lo decimos mucho, ¿no? Hay pocas cosas más materiales que ser lesbiana. Es decir, esto de que no es una idea y tú creo que es una idea, ¿vale? Es algo puramente material, ¿no? Y, pero así continúa. Sí, y me refiero... Y hay muchos grupos que tienen mucho que perder, ¿no? Y sobre todo, muchas ideas que pueden verse muy atacadas y colectivos enteros que pueden, pues bueno, perder derechos que además ya teníamos asumidos. Claro. Y es que uno de esos hombres de paja que se crean también tiene que ver con tus creencias ideológicas. Es decir, si no compartes ciertas ideas, si no compartes ciertas creencias, también es un objetivo. Es decir, el PROGRE, el PROGRE, con mayúsculas en la E y en la P, que es otro hombre de paja que han fabricado, porque el PROGRE no existe. El PROGRE dentro de la izquierda es como el FACHA. El FACHA no existe. Es otro hombre de paja, otra simplificación que hemos creado, ¿vale? El PROGRE es un hombre de paja que han fabricado en el cual están metidos toda persona que sea considerada de izquierdas que no compre el discurso que tienen ellos sobre cuestiones como la igualdad, etc. ¿Vale? De la misma manera que nosotros hemos creído el error en muchas ocasiones en tildar de facha a todo el mundo. También está mal. ¿Vale? El problema es que para ellos es un pilar ideológico inamovible. Y por lo tanto es normal que te puedas sentir amenazado siendo hombre cis hetero, porque si eres hombre cis hetero, pero además te consideras de izquierdas, pues seguramente por decir tu opinión te puedas ver amenazado por estas personas. O también, pues de hecho es el trabajador. Que eso también iremos. Que se habla súper poco de eso, pero también iremos a eso que es súper importante. Volviendo al tema de los derechos que se pueden perder, acaba de pasar el mes del orgullo LGTBI. ¿Vale? Y aquí se ha reivindicado un montón el hecho de que... Que se reivindica, ¿no? Durante el orgullo LGTBI. Se reivindica, por un lado, la desigualdad que siguen sufriendo las personas del colectivo en el país y en todo el mundo. Es una cuestión que la gente se olvida. Estas manifestaciones o concentraciones son por el colectivo a nivel global, no solamente en España, ¿no? Pero bueno, se reivindica sobre todo la discriminación y la desigualdad estructural que siguen sufriendo estas personas, algo de lo que hemos hablado ampliamente, a lo largo de directos, a lo largo de artículos, a lo largo de vídeos, etc. Y que está más que demostrado con datos. Y por otro lado, se reivindica el hecho de que hay personas, ideas, colectivos, grupos, que no reconocen esa desigualdad o no la quieren reconocer y que, por lo tanto, no están a favor de defender sus derechos porque o piensan o que ya los tienen o que tienen privilegios, etc. Más allá de que, evidentemente, existen personas que tienen auténtica homofobia y odio a este colectivo y que, por supuesto, les va a atacar. ¿Vale? O que va a justificar sus ataques en estos tipos de discursos. Estas personas, por parte de partidos como Vox, no serían sujetos de defender sus derechos. Pero no lo van a decir, evidentemente, no lo dicen abiertamente. Lo que dicen, muchas gracias, Juan Carr from Spain, por renovar tu suscripción. Y ahí son nueve meses. Te lo agradecemos. Muchas gracias. Con el tema LGTBI, ellos dicen que hay un lobby LGTBI. ¿Qué es un lobby? Pues ellos dicen que las asociaciones y colectivos que históricamente han hecho activismo por los derechos de las personas LGTBI, como sus propuestas o sus reivindicaciones son asumidas por partidos políticos que tocan poder y o reciben subvenciones públicas, por lo tanto, tienen un inmensísimo poder para llegar a condicionar gobiernos. Y, por lo tanto, están actuando como un lobby y no como personas que defienden los derechos del colectivo y que, además, la izquierda se ha apropiado de esta lucha por intereses políticos. Es decir, que las está utilizando como un reclamo político a través de crear una suerte de etiqueta o prototipo de cómo tiene que ser la persona LGTBI, que debería ser de X manera, de izquierdas, que lucha por la justicia social, etc. Eso es lo que ellos argumentan. Eso es lo que justifica que luego no vayan a aprobar leyes a su favor, que no vayan a derogar otras leyes, etc. A esto se les suma, con el tema de los derechos LGTBI, lo que ellos llaman la defensa de la familia tradicional o de la familia natural. Que es un concepto ultraconservador, que lo que dice es que la familia compuesta por un hombre y una mujer, hijos, el perro, el hámster o quien sea, es decir, lo que se ha entendido toda la vida por una familia tradicional, es lo que se tiene que defender porque está en peligro. Es decir, sería la familia natural la que es sujeto de discriminación por parte de la sociedad, que está en peligro por culpa del lobby LGTBI y de cierta conspiración que hay en las sombras y que por lo tanto la tienen que defender. ¿Qué pasa? Que con esa excusa, si tú defiendes un único modelo de familia, que sería la familia tradicional en este caso, estás discriminando de facto a todo aquel que no cuadre con este modelo familiar. Esta es de alguna manera su premisa y que es mentira. ¿Por qué? Porque aquí hemos hablado un montón de veces de ello. No existe un lobby LGTBI. Ni todas las asociaciones LGTBI del mundo tienen capacidad para condicionar gobiernos. Y ni por asoma en comparación de auténticos lobbies empresariales que representan el 0,001% de la población mundial y que llegan de verdad a condicionar la economía de gobiernos enteros, a condicionar la bolsa. Y esto no es ningún tipo de conspiración. Esto está documentado. Pero que la izquierda haya querido por su ideología y su defensa de la justicia social y de los derechos humanos defender los derechos LGTBI y reconocer esta desigualdad estructural, esto no significa que se haya apropiado de la lucha. Si es que la derecha lo puede hacer cuando quiera. La extrema derecha lo puede hacer cuando quiera. Cuando quiera podéis defender los derechos de las personas LGTBI. Pero claro, si esa defensa pasa por derogar todas las leyes que les protegen y rechazar lo que la ciencia dice sobre la desigualdad estructural, entonces está volviendo a las mismas. Entonces es un constructo, es una invención. Efectivamente, claro. Si es que lo que has definido no es simplemente el discurso argumentativo con el que la extrema derecha quiere atacar y quitar los derechos a las personas LGTBI. No, esto, la base realmente es esa. Es decir, por los valores ultracatólicos básicos que tienen, las personas LGTBI pues no tienen un hueco. Digamos que por la interpretación fundamentalista del cristianismo, pues bueno, las personas LGTBI no caben en la sociedad, ¿vale? Entonces, en base a esta visión, el objetivo es que desaparezcan o al menos que vuelvan a la vida privada, ¿no? Porque esto además es muy típico, ¿no? Lo de no que vuelvan a la vida privada. Claro, y tú, no quiero decir que eso volverá a la vida privada. O sea, volverá a la vida privada es desaparecer a un grupo social porque a ti no te gusta, ¿no? Por unos valores morales y sociales. Entonces, como el objetivo es ese, a partir de ahí se crea todo este argumentario, porque la extrema derecha es todo el rato argumental. Aquí lo decimos mucho, ¿no? Ellos no creen en datos. Si tú les presentas datos más que demostrados y te lo intentan rebatir de manera argumental, es decir, explicándote porque eso es mentira, porque ellos no se lo creen, ¿vale? Ya está. De ahí que utilicen teorías de la conspiración, mitologías, etcétera, etcétera. Y de hecho, ahí, bueno, acaba si quieres. Entonces, sí, y nada, entonces, los derechos en peligro, ¿no? Que es un poco a lo que vamos. ¿Qué derechos podrían estar en peligro? Pues bueno, yo creo que Abascal ha sido muy claro en esto porque ya ha dicho varias veces que van a derogar toda legislación socialista. Es decir, ojo, cuidado. No está diciendo que vaya a derogar toda legislación de Pedro Sánchez. Te está diciendo que va a cargarse toda legislación socialista. Y dices, ¿toda legislación socialista? Eso mucho, ¿eh? Es decir, eso mucho. Hablamos de la ley trans, que posiblemente estaría en la picota. Recordemos que la ley trans es una ley que no ha tenido prácticamente, a lo mejor tendrá algunos, efectos adversos, ¿no? Si aquí se hablaba del borrado de las mujeres, la eliminación, etcétera. La ley trans lleva ya meses aprobadas. Y nada de todo eso ha pasado, ¿vale? Como ya intuíamos, ¿no? Es decir, también se dijo cuando se aprobó la ley de matrimonio homosexual que a la ley de matrimonio homosexual, pues lo que haría es que el matrimonio tradicional lo eliminaría. Los hombres heterosexuales tenían un terrible impulso de casarse entre ellos y se eliminaría, ¿no? Una cosa que no tenía ningún sentido. Pues bueno, la ley trans, que es la más cercana, esa se eliminaría seguro. El tema es el resto, ¿no? ¿Cómo sería esta eliminación? Porque mucha gente, incluso de derechas, nos lo dice, ¿no? De hombre, el matrimonio homosexual no se lo van a quitar. Y dices, pues mira, yo estoy de acuerdo posiblemente de que al mes de entrar no te dirían, quito el matrimonio homosexual. Yo creo, yo creo que al mes siguiente no. ¿Te lo acabarían quitando? Seguro, claro. Porque esto es, ¿cómo destruyes tú un colectivo que está socialmente implantado? ¿Mandas el ejército a matarlo? ¿A que no? Bueno, si es un dictador. Bueno, si no, no, lo tienes que hacer muy lentamente. Entonces el viejo truco, que es lo que están haciendo en Hungría y Polonia, y prácticamente en concesión de la extrema de que se llega al poder, es empezar efectivamente a Anamara a quitar derechos poco a poco, ¿no? Entonces aquí está el truco, ¿no? El primer truco, en mi opinión, sería que efectivamente, cada vez empezaría a ver, primero posiblemente lo que nos enfrentaríamos es a una institucionalización de la homofobia. Es decir, esto empezaría con un cambio en todas las pautas gubernamentales sobre qué es la LGBTfobia. Es decir, en muchos casos o no tratando el tema o tratando de otra manera o llegado a un punto incluso tratándolo de manera negativa. Eso es más complicado porque eso tiene que avanzar mucho el proceso de conquista social del odio de la extrema derecha, ¿no? Y claro, con el matrimonio igualitario, yo creo que se lo acabarían cargando, pero para eso yo creo que tienen que cobrar muchos años, y primero lo que harían sería separarlo. Es decir, primero te dirían, no, no, no es lo mismo un matrimonio normal, ¿no? Que ellos llaman el matrimonio heterosexual, que el resto de matrimonios, que el resto de uniones. Entonces te pasarían a otro tipo de unión, con menos derechos, ¿vale? Pero te dirían, bueno, es lo mismo con otro nombre, que es a lo que juegan, ¿no? La deshumanización también va por ahí, va por ahí. No es lo mismo, pero sí, la deshumanización es un proceso que va dentro de las escalas para cargarte un colectivo o también, bueno, los que nos dan aquí, los 10 pasos del genocidio, ¿vale? La deshumanización es necesaria. De hecho, este proceso está bastante avanzado en países como Estados Unidos, ¿vale? Y aquí también se está intentando, ¿eh? Por ejemplo, el truco que están usando bastante ahora de decir que el colectivo LGTBI no tiene nada que ver con las personas homosexuales. Y tú, ¿qué estás diciendo? Si es un acrónimo, ¿cómo no va a tener que ver? La deshumanización ya ha empezado, efectivamente, pero yo creo que está en una fase muy primaria. Pero están ahí, ¿eh? Están ahí y además tienen colaboradores, tienen colaboracionistas, mejor dicho. Y esto es grave, sobre todo, ¿no? Personas LGTBI que dicen que repiten este contenido. ¿Taben por qué lo repiten, no? Lo repiten por sus intereses, generalmente de clase. Es decir, o intereses económicos, ¿vale? Entonces, yo creo que el matrimonio igualitario caería relativamente rápido, ¿vale? Bueno, caería relativamente lento, pero sería un proceso constante, ¿vale? Pero es con algo tan simple como poner en duda el matrimonio igualitario cuando viene todo lo demás. Es decir, porque en el momento en que tiras un paso hacia atrás, tú puedes tirar todos los pasos hacia atrás que quieras. Es decir, por eso el primer paso es tan grave, ¿vale? Y a esto, por supuesto, lo que yo creo que enseguida pasaría es la adopción homosexual, ¿vale? Porque ellos sí que están ahí muy en contra, ¿no? Entonces, tú lo primero que podrías hacer, un imaginario, ¿no? Sería cambiarle el nombre. Así ya pones un matrimonio de primera y un matrimonio de segunda porque el objetivo es ese. Tú para cargarte un colectivo o un grupo social tienes que dividirlo en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿vale? Entonces, tenemos lo del matrimonio con el cambio de nombre y luego tendríamos posiblemente el tema de limitar la adopción o bajarla, ¿no? Como, por ejemplo, Abascal dijo muchas veces, ¿no, Adrián? El tema del... Claro, ellos te dicen, mira, yo no estoy en contra de que los homosexuales adopten. Pero, si puedo elegir, prefiero que adopte una persona, una pareja heterosexual que no puede concebir hijos, por ejemplo, y luego ya poner a la cola, ¿no? A las personas, a las parejas homosexuales y ya que adopten ellos. Lo siguiente será con las personas solteras. Lo siguiente será y así hasta que llegará un momento que de facto las personas homosexuales no tendrán ese derecho o les será muy difícil alcanzarlo. Luego, otra táctica que tiene que ver mucho con el tema de las personas trans es la división del colectivo, ¿no? Atacas al colectivo por el eslagón más débil, o digo, el eslagón más débil quiere decir el que más discriminación sufre o el que menos protección tiene o el que más está en disputa sus derechos o el que más debate genera, que en este caso serían las personas trans, ¿vale? Bueno, de hecho, hay asociaciones a nivel europeo, bueno, en otros países de Europa, etc., que son asociaciones llamadas LGB, es decir, que quitan la palabra T porque consideran que las personas trans van por otro lado y no deberían estar dentro de este colectivo. Pues, por ejemplo, en Reino Unido se descubrió que la principal asociación LGB del país tenía su sede en el mismo local que un partido de extrema derecha. Y dices, hombre, a ver, quizá es porque hay intereses compartidos, como también hemos visto similitudes o elementos comunes entre el discurso trans excluyente y el discurso de la extrema derecha. Es decir, porque claro, una vez había un cómic que vi el otro día por Instagram que decía que habían dos chicos, ¿no? Y uno le decía al otro bien, un chico que era homosexual le decía a otro, que era presumiblemente heterosexual, ¿no? Bien, hemos conseguido quitar a las personas trans sexuales del colectivo LGB, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Y había un silencio incómodo, ¿no? De varias viñetas donde no había bocadillos, en plan de, bueno, pues, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Seguramente las personas bisexuales, que tienen menos visibilidad y dirán, no, es que las personas bisexuales no es lo mismo que las personas gays o las personas lesbianas, ¿no? Y ese enfrentamiento, al final, podría llevar, es otra forma de llevar a que esta discriminación se perpetúe. Entonces, todo empieza por eso, esa deshumanización progresiva, ¿no? O esa colectivización, esa simplificación de lo que es el colectivo, luego le vas quitando posibles ayudas, posibles protecciones, etcétera, para que la discriminación estructural propia haga el resto, evitando que se hable de ello en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el llamado, lo que ellos llaman pin parental, ¿no? Que no es otra cosa que un veto parental, es precisamente para evitar, está hecho precisamente, o pensado precisamente, para que los padres puedan decidir que sus hijos no reciban educación en materia de ética, de igualdad, de derechos humanos, etcétera. Porque, claro, si bajo su prisma eso es ideología o es un lobby que hace no sé qué, pues, claro, entonces se justifica que los hijos, pues, bueno, no tengan, o sea, que se restrinja su derecho a recibir educación sobre igualdad o a tener otra perspectiva diferente de las cosas. Y luego que ya el niño elija lo que quiere educarse. Son varios frentes que, si eso lo unimos a, pues, las declaraciones de Abascal y de Hormigueros sobre la adopción de parejas homosexuales, que ya lo he comentado anteriormente. A declaraciones de personalidades de Vox, como Alicia Rubio, etcétera, que han dicho absolutas barbaridades sobre las personas homosexuales. Si a eso le añadimos, que los principales aliados de Vox, como son Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, o el Partido de la Injusticia en Polonia, de los que se considera, vamos, superaliados, si esto lo han dicho públicamente, han llevado a cabo auténticas acciones políticas en contra de las personas LGTB. Hace nada una multa de miles de euros a un libro porque tenía contenidos LGTB. Y luego esa relación que se intenta siempre hacer con que lo LGTB no es para niños. Que se está aceptando con una facilidad abrumadora, ¿no? Con que no le ves a los niños de las personas LGTB o de diferentes orientaciones sexuales, que no vean a dos chicos o a dos chicas besándose, pues, claro, todo eso les va a pervertir. Que dices, es que eso es moral ultraconservadora, es que no hay ninguna prueba científica que demuestre eso. Más bien al contrario, cuantas más opciones y cuanta más variabilidad y cuantas más cuestiones puedan tener los niños o estén expuestos los niños, más tolerantes serán en un futuro. De hecho, es curioso porque los niños y las niñas entienden muchísimo mejor una relación amorosa o afectiva entre dos hombres o entre dos mujeres que un adulto. Porque no tiene ese sesgo sociocultural impuesto por la moral cristiana. Y hablamos de moral cristiana o moral abrahámica, si queréis, porque es verdad que todas las religiones abrahámicas han tirado por lo mismo. porque es que antes de la aparición de este tipo de religiones y este tipo de moral extraña, no había ningún problema con las relaciones homosexuales que están presentes en la naturaleza de manera natural. Es decir, es que es ridículo. Es ridículo. Pero está el complemento ya que le falta a esto, que es que lo voy a relacionar además con la pederastia, que tampoco se sostiene por ningún lado. Y es verdad que ya no se menciona tanto como antes, pero esta relación absurda que se ha hecho siempre, a menos en España, ya no se hace tanto. En otras partes del mundo sí, en Polonia por ejemplo, a saco... Yo diría que están recuperando ese discurso. Es decir, bueno, llevan como dos décadas intentando colarlo. Ayer, por ejemplo, ya están con el grooming, ¿no? De hecho hay youtubers de extrema derecha que directamente ya cuando hablan de la gente LGTB es grooming. Y tú, o sea, grooming sabéis que es, pues no, es intentar ser un pedófilo con un menor, ¿no? Ir a acosar a un menor, sacar la información, cosas, ¿no? Es con un interés sexual. Y claro, ya en muchos casos ya te hablan de que todo el colectivo LGTB es el groomer. Y tú, no sé, la simple idea esa es absolutamente ridícula, ¿no? Es decir, ¿qué quieres, cuál es el objetivo cuando tú intentas decir que todas las cosas LGTB son groomers? Bueno, el objetivo es muy claro. Es decir, además la pedofilia siempre se ha usado, ¿no? Recordemos que la ley contra la propaganda homosexual de Putin tiene como objetivo proteger a los menores. Claro. Es decir, ¿y en qué ha acabado esa ley? Pues una prohibición total de todo el LGTB hacia cualquier grupo, de igual que sea mayor de edad, ¿no? Entonces, en este discurso de luchar contra la ideología de género, contra el colectivo LGTB y tal, ese discurso lleva a la eliminación social de las personas LGTB y, ¿vale? Generalmente por su desaparición. Pero, por supuesto, puede llevarnos a casos de eliminación física en distintos grados. Porque, ojo, aunque Putin, esto es muy llamativo, aunque el gobierno de Putin ha hecho leyes muy homófobas, no se puede decir que sea una característica de Putin ser homófobo. Es decir, no es un señor muy muy pesado con el tema. Lo nombra, o sea, para el nivel de evolución de su país. Esto es muy curioso. Porque, de hecho, él no ha impulsado discursos de odio, ¿vale? Directamente. Los ha impuesto desde la moral ultraconservadora, pero luego no ha forzado a la gente a perseguir a las personas LGTB y tal. Como sí que hacen otros gobernantes de extrema derecha de Europa. Con lo cual la situación puede ponerse mucho peor, ¿no? Porque, de hecho, en Rusia hubo momentos donde los delitos de odio contra las personas LGTB y, bueno, los ataques y tal, eran altos, pero no aumentaron porque no estaban espoleados. Por lo mejor institucional, es decir, hay mucho mejor institucional, pero no te estaban espoleando ahí para que los persiguieses, ¿vale? Ojo a lo que puede pasar en países de la Unión Europea si esto sigue así con líderes que sí que espolean esto, ¿no? Con líderes que te dicen, ojo, cuidado, que es que van a por tus hijos porque quieren pervertirlos, etc. Y, Adrián, si me permites, bueno, yo creo que hemos hablado bastante del tema LGTBI porque hay los derechos que podrían estar en disputa, porque ya sabemos que son matrimonio y adopción, que son los más visibles, ¿vale? Pero que básicamente todos vienen detrás, es decir, hasta la condición de ciudadano de primera es la que se perdería, es la que está en disputa, ¿vale? Yo creo que el colectivo LGTBI es uno de los que más tiene que perder con diferencia con un gobierno de la extrema derecha. Pero aquí la cuestión también, que aquí lo estáis comentando también un poco por el chat, es el tema de qué forma de gobierno, ¿vale? Iríamos a tener. Y yo creo que esto es muy interesante. Porque, por ejemplo, ¿por qué creéis que en Hungría y en Polonia se está pudiendo hacer tantos abusos como se están haciendo? ¿Vale? Se pueden hacer porque el sistema ha cambiado, ha degenerado a un sistema semi-autoritario, ¿vale? Es decir, ya no es una democracia como la que tenemos aquí que plantea una separación de poderes que luego puede no ser tal, puede estar viciado en ciertos puntos, pero se mantiene. Sino que allí es lo que se llama un autoritarismo competitivo o democracia iliberal. ¿Qué significa esto? Aquí ya hemos hablado varias veces. Significa que el sistema, la separación de poderes no existe, ¿vale? O está muy viciada. El gobierno intenta copar todos los puestos de poder y de representación, incluso los que no le son propios, ¿vale? Como, por ejemplo, el poder judicial y también los medios de comunicación. Entonces, lo único que te queda es la carcasa electoral. Que la carcasa electoral, sino el resto de cosas, no vale de nada. ¿Vale? Por ejemplo, Ming-Ming dice una medida típica de las democracias iliberales, ¿no? Reducir el parlamento para perpetuarse en el poder. ¿Qué ocurre? Sí, bueno, lo de los medios ya lo tienen. Pero, ¿cuál es el tema? Aquí, la verdad es que ese escenario es complicado. ¿Vale? ¿Por qué es complicado? Porque para que España pudiera degenerar en eso, la derecha tendría que sacar al menos unos 210 escaños. ¿Vale? Lo cual está fuera de todos los cálculos hasta los de Michavila, de GAT-3. ¿Vale? Aquí ese escenario es difícil. Pero, ojo, ¿vale? Porque en el caso de serlo sería terrible. Porque en el momento en que pueden cambiar la constitución, porque ese es el truco de estos sistemas de gobierno, que te pueden cambiar la constitución y hacer un sistema constitucional a su medida, aquí la derecha lo tiene mucho más fácil. Porque, de hecho, ya se habló de si la cúpula judicial, si parte de la cúpula judicial estaba de acuerdo con hacer un giro más autoritario, ¿no? Al sistema de gobierno. Y ya sabéis que ahí la derecha tiene mucha mano. Entonces ya sabemos que tiene los medios de comunicación, que eso ya lo sabemos. Podría tener una mayoría gubernamental. Y ya te falta que los jueces, o que un poder judicial, esté más a tu favor y además esté dispuesto a esa transformación. Porque en otros países no lo está. Por ejemplo, en Brasil, los jueces han sido un contrapeso de Bolsonaro muy grande. Es decir, de hecho, ya sabéis que Bolsonaro, que bueno, casi nos ha comentado, pero está inhabilitado. No, a nivel inhabilitado, ocho años. ¿Vale? En cambio, eso en España, ¿vosotros creéis que los jueces serían un contrapoder a un gobierno de paybox? Yo tengo misteriosas dudas. Aquí hay, bueno, hace tres años escribí un artículo sobre qué pasaría si vos ganaras las elecciones de 2023. Y claro, hay tres escenarios posibles, que no probables. Hay tres escenarios posibles. El primero es un gobierno en el que PP y Vox tienen mayoría, pero Vox está supeditado al PP. Esto limita sus posibilidades, vamos a decir que de manera importante. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Cada uno que considere el porcentaje que quiera considerar. Pero es muy interesante esto porque su radio de acción se puede ver limitado. De igual que se lo ha visto Podemos con PSOE. ¿Vale? Que parecía que PSOE iba a ser comunista y no hacía más que poner el freno a Podemos. Podría darse un escenario similar con PP y Vox que podría o no llevar en un futuro a otro tipo de escenarios. El segundo escenario es que Vox gana hacer sorpaso al PP y el PP es el que está supeditado a Vox. Con lo cual, pues bueno, aquí Vox podría hacer un despliegue más o menos considerable de sus medidas. Y luego está el último escenario que es que Vox, o bien Vox y PP ganan, ya sea con PP con mayoría o con Vox con mayoría. Pero la cuestión es que consiguen más de dos tercios del Congreso y por lo tanto pueden tocar la Constitución a su antojo. Hay un cuarto escenario que es que Vox tenga mayoría absolutísima. Es decir, que solo Vox tuviese dos tercios de los escaños, pero estamos muy lejos de ese escenario. En todos ellos, si Vox tiene la posibilidad de aprobar ciertas leyes, por ejemplo es ministro del Interior o tiene ministerios importantes, podemos empezar a ver este tipo de acciones encaminadas a reducir la calidad democrática del país. ¿Por qué? Hemos visto que a nivel interno sabemos cómo ha funcionado Vox. Ha funcionado de manera bastante autoritaria. Ha sido ampliamente denunciado, ampliamente documentado. Cómo funciona Vox en su foro interno. Pero prácticamente todas las propuestas electorales que tocan el sistema electoral van encaminadas a lo mismo, a regular el derecho a huelga, a centralizar el poder, etc. Además de eso, prácticamente todos sus aliados han llevado a cabo todas las acciones que ha comentado Juan Fran. Es decir, tenemos pruebas para considerar que Vox va a reducir de alguna manera esas cuestiones. Estos derechos y libertades de manifestación, de huelga, etc. Y dices, es que eso es mentira, Adrián. Punto uno. El PP ya lo ha hecho. El PP ya lo ha hecho. Es más, el PSOE ya lo hizo con la ley corcuera. Con la llamada ley de la patada en la puerta. Ya lo ha hecho el PSOE. El PP ya lo hizo con la ley de seguridad ciudadana. También llamada ley mordaza. ¿Por qué no iba a hacerlo Vox? Quiero decir. ¿Por qué no iba a hacerlo Vox? Entonces, es muy probable que en el momento en el que Vox, de la mano del PP o no, empiece a aprobar leyes que restringen derechos a los ciudadanos, adivinad quién se va a cabrear mucho. Y ojo, hemos hablado del colectivo LGTBI, pero yo, por ejemplo, soy de los que piensan que el primer colectivo al que van a ir es a las personas migrantes. Aquí en España, yo creo que va a ser el primero. O de los primeros. O de manera más o menos paralela, pero yo creo que va a ser de los primeros. Seguido del colectivo LGTBI. Y muy probablemente luego, después, será sobre todo los colectivos, asociaciones, o grupos que tengan una ideología contraria. Tachados de ser LGTBI, feminazis, etc. Cuando empiecen a aprobar leyes que afectan a estos colectivos y a otros, y o empiecen a hacer recortes presupuestarios, que eso sabemos que puede pasar, a quitar servicios, o a aprobar leyes, como por ejemplo una nueva reforma laboral, que restringe a los derechos laborales, que ya iremos a eso. Y estamos. ¿Qué gente se va a cabrear muchísimo? Nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pues salir a la calle, que es lo que mejor sabemos hacer. Y entonces es cuando este hipotético gobierno va a decir no te preocupes, que aquí hay dos formas de luchar contra esto. O bueno, tres. O no os hacemos caso y os cansáis, os criminalizamos hasta decir basta, o metemos mierda y pasamos de vosotros. Dos. Os escuchamos y os hacemos caso de una manera más o menos dialogada, en plan de venga, vamos a sentarnos y a ver qué podemos hacer, independientemente de que luego se haga o no, pero bueno, es otra opción. Y la tercera, aprobar leyes que restrinjan, es decir, represión. Aprobar leyes que restrinjan los derechos humanos. Represión. Si lo hemos visto con Marlaska, si es que no nos tenemos que ir a la extrema derecha, imaginaos qué pasa allá con la extrema derecha. ¿Cuál creéis que va a ser? De estas tres opciones, ¿cuál creéis que va a escoger un gobierno de PP con Vox? Hemos tenido PP con mayoría absoluta en el pasado. O sea, con lo que ha pasado. ¿Qué va a pasar cuando esté Vox ahí? Que ha estado metiendo mierda todo lo que ha podido ir más contra el PROCRE, ¿no? Infundiendo esa animadversión constante. Pues tirar de eso. Ampliar plantillas de policía, presupuestos para seguridad ciudadana, leyes que pueden restringir estas cuestiones redadas. Es decir, lo que es represión de toda la vida, regular el derecho a huelga, o impedirlo entre comillas. Es decir, podemos ver un retroceso en ese sentido. ¿Y cómo vamos a reaccionar nosotros? Saliendo más a la calle. Esto es un círculo que está muy bien, pero es un pulso que o se mantiene o puede acabar fatal. Puede acabar muy mal. Por eso era tan importante y oiga, es uno de los fallos del PSOE y de Pedro Sánchez que quitara la ley Mordaza. Es que era muy importante que la quitara. Muy, muy importante. Y que blindara algunos derechos. El escudo social. Que los blindara todo lo posible. Porque ahora cuando llegue este gobierno, si es que llega, creo que no, pero si llegara, vamos a ver un retroceso serio muy paulatino en este sentido. Luego vamos a ver qué regiones se van a cabrear muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los catalanes para abajo. Claro. Pero antes de eso también, Adrián, me gustaría comentar qué objetivos se ha marcado Vox. ¿No? Es decir, porque Vox ya nos ha dicho de qué quiere, qué quiere, qué ministerios quiere. Claro. ¿Sabes? Ha dicho cuatro ministerios. Adrián, ¿me dices uno? A ver si lo adivinas. A que te los digo todos. Venga. Educación, igualdad, cultura, todo lo que tenga que ver con lo social, del interior, el CNI supongo que también y creo que ya está. Prácticamente casi. Muy bien, muy bien. Igualdad no, porque se lo van a reventar. Claro, sí, pero bueno, lo que tenga que ver, lo más parecido. se van a quedar educación, educación, cultura, cultura, estaba claro, interior, interior y defensa. Me faltaba ese, me faltaba ese. Exacto. También habría dicho. Claro, qué ojo interior no se lo van a dar, porque interior es un área prioritaria. De hecho, es muy posible que la correlación de fuerzas no sea muy positiva para Vox. Ya veremos, pero en principio las encuestas no son, no son halagüeñas para ellos en ese aspecto, lo cual está bien. Pero tampoco hay que relajarse porque la situación no es igual que PSOE y Podemos. Es decir, hay que recordar que Pedro Sánchez reemitió las elecciones para no pactar con Podemos. ¿Vale? Mientras que que PP se va a entregar al PP, a Vox. De hecho, hay que recordar que Vox es una excisión del PP. Es decir, nace de dentro. Lo que quieren es, por bueno, recuperar a su gente. ¿Vale? Entonces, a mí me parece muy llamativo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, interior es imposible que se lo den, que es un ministerio muy importante. Vale, exacto. ¿Lo veis? La Yayin no lo acaba de decir. Interior y defensa no van a oler porque son ministerios potentes. Les dejarán el ámbito social. Efectivamente, en ministerios que se consideran menores porque el poder que tienen es relativamente menor y en el que además PP no va a tener ningún problema porque que Vox haga una reforma educativa realmente conservadora, pues el PP está a tope con eso. ¿Sabes? Y ya está. Entonces, le pueden dar estos ministerios, lo cual es terrible, ¿no? Porque cuando la extrema derecha habla de adocinar a los niños, ¿qué te está diciendo? Que si ellos tienen el poder, lo primero que tienen es por los niños, ¿vale? Porque están en TikTok a saco, ¿vale? Porque tienen claro que quieren ir a por los chavales jóvenes, ¿vale? Y radicalizarlos. si es que veo que cualquier acusación de un conservador es una declaración de intenciones, Y en el caso de Vox es así. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Además dicen que quieren ir a por a por cultura porque así pueden combatir los woke y todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado en países como Polonia? Que eso sí que podrían hacerlo aquí. Y de hecho Vox ya lo ha comentado. Que es muy curioso porque Vox, por ejemplo, es muy crítico con las asignaturas de sociales, ¿no? En plan de eso, no es útil y tal, pero ¿qué ha pasado donde gobiernan sus socios? ¿Sabéis qué asignaturas se ha vuelto muy relevante y han aumentado las horas en los sitios donde gobierna la extrema derecha? ¿Religión? ¿Tú dices religión? ¿Tiene sentido? ¿Educación física? ¿Alguien más me dice alguna? No es ninguna de esas, Adrián. ¿Fallado? ¿Geografía? ¿Ciencias sociales? Puede ser, yo qué sé. Muy bien, Granciano. Historia. Claro, imaginaos qué historia es. Claro. Imaginaos qué historia es. ¿Vale? Los héroes nacionales, las gloriosas gestas de la nación, no es un poco el plan de estudios de Polonia, que ha aumentado mucho la historia. Esta gente, ¿no? Que te habla de la radicalización, de que se come la cabeza a los niños. Lo primero que hace cuando llega al poder es aumentar las horas de historia, metiendo historia de tu país y además metándola con mitos, que es un poco lo que ha pasado. Y además, sabiendo que los profesores son sus enemigos, por ejemplo, en Hungría, los profesores son uno de los grandes objetivos de Víctor Orbán. Aquí en España, pues siempre me lo serían, ¿no? Por el tema de intentar limitar sus competencias y posiblemente intentarían aumentar las competencias de los padres en un intento de politizar el tema, ¿no? Y de aumentar el tema del conflicto, ¿no? De menos poder para los profesionales, más poder para una gente que por supuesto tiene que tener poder, lo que es las cosas de sus hijos, pero no tiene que decidir el currículo educativo porque por si no tengan la formación necesaria, ¿no? Para saber que puede ser útil o necesario y que no, porque no se han formado en esos temas, ¿no? Hay esa información histórica es otra pieza clave su terrorismo, efectivamente, efectivamente. Y lo de la TV es una cosa que va a haber que denunciar porque es que, o sea, ahora mismo, cómo están con que si la TV y los medios y cuando gobierna esta gente es el nodo, o sea, pero es que además siempre acaban con unas televisiones extremadamente politizadas, que no consiguen ningún premio, que se destruyen en audiencia porque claro, la gente no la sigue, ¿vale? Y yo creo que esto, va a pasar seguro con televisión española porque ha pasado siempre que hay dentro del PP. Luego también hay que tener en cuenta un poco, por supuesto, todo lo que comentas, es decir, es que es bastante de cajón con el tema de los medios, pero claro, hay una serie de conflictos y problemas en España. España es plurinacional, tiene muchas identidades, pero es que, aunque no lo quieras reconocer, las identidades son una cuestión totalmente cultural, es decir, que tú digas que no existen no quiere decir que haya gente que no se pueda sentir así. Si hay un montón de gente, unos dos millones y medio de españoles que se sienten más catalanes que españoles, pues tienes un conflicto abierto ahí, un conflicto abierto porque tú reivindicas una identidad que niega la suya. ¿Cómo ha resuelto esto este gobierno? Pues con diálogo, hablando, haciendo concesiones políticas, es verdad, porque hay un movimiento político detrás muy potente, pero haciendo concesiones, claras concesiones. Pero es que en un diálogo las dos partes hacen concesiones y tanto, por ejemplo, Bildu como el PNV en el caso del País Vasco como Esquerra o Junts en el caso de Cataluña las han hecho y no hay ningún problema con ello porque no hay otra más. Tienen poder político, hay una población muy grande que las apoya y eso hay que resolverlo. ¿Cómo han querido resolver PP y Vox este problema? Y hasta el PSOE en algún momento. Por la fuerza por la fuerza de las herramientas legales, por la fuerza de la represión que les confiere el Estado español en lugar de con diálogo. Es decir, resolver un problema político mediante la criminalización por un lado y luego el uso de la imposición que sí que te lo confiere la Constitución. Pero desde... Aquí hay una realidad incontestable que es que desde que llega Rajoy al poder hasta hoy o hasta que llega Pedro Sánchez el independentismo se triplica. Es decir, se convierte en un movimiento que canaliza todo el descontento social o muy buena parte del descontento social de la sociedad catalana y que además también empuja el movimiento soberanista en el País Vasco. Y que cualquier intento de negarle cierta autonomía o sus derechos como nación dentro de España se ha visto reflejada en un momento del descontento. Vox consigue ahí precisamente un montón de poder confrontando directamente a estos movimientos que te puede funcionar para llegar al poder pero una vez estás ahí ¿qué vas a hacer para resolverlo? ¿qué vas a recurrir otra vez al autoritarismo? ¿otra vez a la represión? ¿otra vez a por ellos? ¿al famoso a por ellos? ¿otra vez a eso? ¿o a negar el estatut? ¿o a intentar recuperar las competencias? ¿que eso está en su programa electoral? ¿que todas las competencias se centralicen y negar el estado de las autonomías? ¿es que negar la pluralidad y la plurinacionalidad y las diferentes identidades nacionales que existen en España va a acabar en un conflicto en las calles más tarde o más temprano? y suma y sigue si empiezas a negar por ejemplo también por ejemplo derogan que esto no lo hemos hablado aún derogan la ley integral de violencia de género que esto lo pueden hacer es una de las cosas que yo creo que podrían hacer de lo primero también ¿vale? porque además es lo que han estado repitiendo para ti y por pasiva negando la violencia machista etcétera es suprimiendo cualquier servicio de atención a la mujer o casi cualquiera imaginemos lo que se puede en ese plan ¿vale? la contestación social que pueda haber por eso porque la ley integral tiene bastante aceptación pero están utilizándola para generar una polarización que no ha habido hasta el momento o hasta hace unos años y eso por supuesto va a aceptar a los derechos de las mujeres ¿qué pasó con el aborto? cuando Gallardón estuvo durante el gobierno de Rajoy e intentó derogar el aborto tuvo que dimitir porque se le echó encima a la calle ¿os creéis que alguien de Vox va a dimitir? si se pone a derogar el aborto no, le va a echar el pulso hasta la contestación social pudo con el gobierno polaco el movimiento feminista en Polonia consiguió paralizar una de las leyes más restrictivas del aborto que se hubiese aprobado en Polonia aquí un gobierno de PP y Vox lo va a tirar por ahí habría que verlo pero desde luego hay antecedentes y lo podrían mover a intentar ojo lo podrían mover a intentar es decir los derechos de las mujeres se verían claramente afectados y ya no hablamos de ayudas subvenciones paguitas historias no, no, no quitar la atención integral a la mujer quitar leyes que atienden a mujeres agredidas quitar leyes que atienden a mujeres violadas o agredidas sexualmente y quitar leyes que favorecen su derecho a decidir sobre su propio cuerpo como es la ley del aborto tal vez se podrían ver claramente afectados esos derechos y ahora hablamos de los derechos de las personas migrantes en fin si ya se ha denunciado con gobiernos del PSOE ya se han denunciado violaciones de los derechos humanos en las vallas de Ceuta y Melilla vais a flipar cuando llegue un gobierno de PP y Vox es decir cómo la atención al inmigrante o de las personas migrantes cómo se la verá afectada si ya si es que sus discursos ya están afectando directamente a los derechos de estas personas tanto en España como en Europa solamente hablando solamente sembrando la duda razonable sobre estas personas relacionando a las personas migrantes con la delincuencia o sea imaginaos cuando lleguen al poder que leyes pueden aprobar o que acciones pueden llevar a cabo o que van a decir a través de los medios de comunicación una vez lleguen al poder si es que además le bastaría con no hablar de ello ojo eh le bastaría con ignorar el problema con invisibilizar a la gente ya está con eso ya le bastaría eso ya es suficiente para empezar a atacar los derechos de las personas pero hombre no se van a quedar ahí han estado afuzando a su electorado en contra de estas personas y su electorado se lo va a exigir ojo ojo cuidado bajo la justificación en fin completamente además es que los derechos de las personas migrantes son un tema populista que además ha tenido un gran efecto en parte de la población es decir es muy habitual encontrar comentarios racistas o que hablan de que si las pajitas y que si no sé qué en gente que no que es incluso progresista o que no está de acuerdo con Vox o tal entonces es un discurso que ha calado mucho y también es uno de los temas que la izquierda debe abordar en un futuro ¿no? cómo convencer a la gente de que tiene que ser internacionalista y entender que la clase obrera es una y mundial ¿no? en un momento de escasez de recursos y de retraimiento del estado del bienestar ¿no? y de los fines del capitalismo ¿vale? ahí claro lo que habrá que entender es que el problema quizás está más en el capitalismo que otra cosa ¿no? pero claro mientras tanto pues habrá que tirar de otras cosas ¿no? y desde luego los derechos de las personas migrantes se van a ver muy afectados y en mi opinión el problema es que va a tener cierta o sea que la contestación social va a ser menor a ese tema ¿no? lo cual pues es es bastante grave la cosa ¿no? aparte de los derechos de las personas migrantes que además también están bastante invisibilizadas a nivel institucional ¿no? pues es una realidad un tema no menor que ya hemos comentado un poco de todas maneras no, en Bustonó subyace una perspectiva pesimista como de que se me da derrota no, no, no el programa de hoy es ¿qué pasaría si gobernasen? es decir hemos puesto tres escenarios ¿vale? uno o dos si es tres escenarios de pues gobierna izquierda repetición de elecciones o gobierna a la derecha ¿vale? y el programa de hoy está siendo nos hemos ido a ese escenario no estamos diciendo de que vaya a pasar estamos diciendo qué derechos podríamos perder si ese escenario ocurre ¿vale? unos derechos en disputa de los que de los que es muy importante hablar son los derechos de los trabajadores y trabajadoras es decir como ha dicho Adrián al principio de esto se habla muy poco es decir están siempre con la cuestión están siempre señalando cosas culturales porque eso ya llega a lo emocional ¿no? llega a lo que enfada a la gente pero no hay que olvidar qué es la extrema derecha es decir la extrema derecha no está aquí solamente por lo cultural es decir es lo cultural en mi opinión es la mano del mago ¿no? es es el truco es el humo tú mira aquí mira, mira esto y mientras con la otra mano te hace el truco ¿vale? la extrema derecha está aquí principalmente para mantener los privilegios de las élites es decir de las élites económicas que suelen ser coincidentes con la burguesía nacional del país ¿vale? entonces vas a estar ¿por qué? si en este país por ejemplo que los sindicatos tienen cierta contestación social es decir aquí mismo muchas veces ¿no? hay ataques a los sindicatos gente de izquierdas que desconfía de ellos un colectivo que no tiene una especial y están y siempre que puede Vox está dando donde les caña a los sindicatos ¿por qué? porque da por el dicho de los trabajadores y ojo que lo dicen lo muy curioso es que se lo callan poco te dicen que el salario mínimo está mal ¿vale? cuando es mentira el salario mínimo es una cosa muy buena para el trabajador ¿vale? y en especial para los trabajadores que menos cobran que son la mayoría más en este país ¿vale? el salario mínimo posiblemente se iría fuera o mejor dicho lo bajarían que a mí eso me parecería un crack social es decir sería grave lo de bajar el salario mínimo pero yo creo que podría ser un objetivo porque les interesa ¿vale? económicamente pero yo creo que eso tendría una contestación social grande ¿vale? habría que ver cómo evoluciona la cosa luego está los derechos adquiridos de los trabajadores ¿no? aquí tenemos un sistema que es ciertamente proteccionista ¿vale? como luego veréis porque tampoco quiero adelantar la noticia Vox ya ha dicho que quiere reducir ciertas coberturas y facilitar el despido ¿no? porque claro aquí hablan de que es que el despido facilita la contratación y dices esa teoría de que el despido libre facilita la contratación funciona si tu paro es bajo si tu paro es alto no funciona ¿vale? entonces ese es el tema ¿no? para analizar qué pasa bastaría con analizar el programa de Vox no es decir si tu analizas el programa de Hitler no sabes lo que iba a hacer en Alemania aunque sabrías que iba a hacer unas cuantas cosas aunque sorprendentemente Vox es bastante explícito ¿eh? hijo de los cabrones son bastante explícitos por eso me parece interesante leer el programa de Vox y desgranarlo porque hay cosas que es verdad que se pueden deducir leyendo otras no evidentemente claro y además un programa nunca te va a mostrar en general la parte negativa de sus acciones es decir eso no lo van a mostrar es obvio ningún programa de un universo que va a mostrar ¿no? entonces claro esa es la parte interesante ¿vale? porque ellos una medida que sea negativa para la mayoría no te la van a vender como negativa es decir ellos también saben que el SMI es bueno para la gente para la gente para los trabajadores y en especial para los que menos cobran pero que te van a contar que van a quitar el SMI porque el SMI en verdad lo que hace es dificultar el empleo y tal no sé qué y todo este rollo liberal que nos sostiene claro de hecho es bastante curioso que gente abiertamente neoliberal o ultraliberal se ha puesto del lado del lado de Vox cuando en realidad podría no tener mucho sentido ¿no? si decimos que Vox es cercano o bueno hay gente que dice que Vox puede ser cercano al nazismo o al fascismo ¿por qué motivo los ultraliberales lo apoyan tanto? bueno porque defienden los intereses de la misma clase pero por otro lado porque en realidad es cierto que Vox ni es fascista ni es nazi ¿vale? Vox es derecha alternativa o alt-right o como lo queramos llamar ¿vale? es extrema derecha a secas de hecho bueno son pro israel en fin tienen una delimitación aunque luego sí que verdad que hay nazis y fascistas que por interés se acercan a Vox o por interés o por desconocimiento ¿no? igual que y de casualidad los ponen siempre los puestos más importantes del partido de casualidad por lo que sea por lo que sea por lo que sea pero bueno es cierto que si somos estrictos Vox no es un partido de nación que pueda compartir algunos elementos con el nazismo pero ¿por qué hay tanto ultraliberal defendiendo a Vox? porque es que su programa está orientado a favorecer a las empresas y concretamente a las grandes empresas ¿vale? y esa parte del argumentario es donde los ultraliberales intentan o por ejemplo Rubén Gisbert o o Juan Ramón Rayo intentan convencerte de que todas las medidas que protegen a la clase trabajadora o que te protegen a ti como asalariado te va a perjudicar te va a perjudicar porque si regulas mucho la economía o si apruebas medidas como regular los alquileres para favorecer el acceso a la vivienda o si facilitas si dificultas el despido o si regulas los precios de ciertos bienes esenciales como pasó con las mascarillas etcétera 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 cualquier medida que tenga que ver con la regulación económica te la relacionan con a el comunismo b la pobreza y tres sorprendentemente el nazismo y el fascismo como diciendo bueno el fascismo y el nazismo son de izquierdas porque todos regulan la economía y por lo tanto pues bueno tienen esa disonancia cognitiva que luego que luego es mentira quiere decir en alemania nadie privatizó más que eso es otra esa es otra historia pero te intentan convencer de que cualquier cosa que sea regular la economía es para empezar es de izquierdas cosa que también es falso cosa que también es falso hay muchas corrientes liberales de derecha que están a favor de regular aspectos de la economía incluso adam smith es el padre del capitalismo en la riqueza de las naciones defendía regular la economía en muchísimos supuestos por eso de lo de ultraliberal vale es decir hay que ser consecuentes con lo que estamos defendiendo pero por otro lado es para convencer a la masa obrera que no está convencida con los factores identitarios o sea si no te he convencido con el tema de la unidad de España y con que los inmigrantes te van a quitar el trabajo y que las feminazis te van a prohibir dar piropos por la calle o te van a hacer firmar un consentimiento escrito para poder tener sexo entonces te voy a convencer diciendo que van a destruir la economía con medidas que regulacionistas y mira por eso podemos se lleva también con Venezuela etcétera 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 es decir tienen todos los frentes más o menos cubiertos pero la realidad últimamente la realidad y lo hemos visto durante el gobierno de Rajoy durante los gobiernos del PSOE con Felipe González pues también y también con Aznar que todas las medidas que van en contra del trabajador perjudican al trabajador y por lo tanto a la economía esto es así y al final tus intereses como trabajador también tendrás que también deben de ser defendidos porque por ejemplo una medida de Vox que está en su programa electoral y que luego hablaremos de ella más detenidamente es que en las nuevas contrataciones de las empresas el primer año de cotización a la seguridad social por parte del salario de esas nuevas contrataciones la va a asumir el Estado la va a asumir el Estado es decir todo el mundo con sus impuestos la va a asumir no la va a asumir el empresario entonces al empresario le va a salir mucho más barato despedir y contratar gente constantemente que pagar la indignación por despido es decir es una medida que por sí sola se puede cargar la economía entera sobre todo si uno la regula bien y así podríamos estar diciendo un montón de cuestiones que últimamente atacan los derechos laborales de la inmensa mayoría de la gente que es asalariada y además este rollo de que van a defender a los autónomos o los derechos de los autónomos regular las cuotas de los autónomos o bajarlas o lo que sea es curioso porque ningún partido político en España quitando el peso en este gobierno ha hecho nada por favorecer a las personas autónomas sino todo lo contrario confiar en que Vox en esa única medida que Vox promete y obviar todo lo demás que es lo que por ejemplo hizo Isaac Parejo Infoblogger en uno de sus vídeos no sé se echan mucho la carne en el asador me parece a mí por no hablar de que todas las reformas laborales que ha aprobado la derecha en este país han perjudicado y el PSOE también hasta Pedro Sánchez han perjudicado los derechos de la clase trabajadora ¿qué cosas más pueden aprobar? se pueden cargar los convenios pueden bajar el SMI o no tocarlo y punto pueden regular el derecho a huelga para perjudicar a los trabajadores pueden regular más el derecho a huelga es que ahí lo has dicho porque además han sido muy pesados con el tema del derecho a huelga creo que también en parte del programa lo llevaban de limitarla creo que de hecho esto también lo decía el sindicato de Vox Solidaridad y dice joder con el sindicato ¿no? además os recuerdo un tema de ¿por dónde va a ir la cosa? que Vox votó en contra de derogar el despido por bajas médicas es decir antes tú podías o sea por una modificación que hizo tú podías despedir a un trabajador se acumulaba muchas bajas médicas y esto ya se cambió y Vox quería que eso se mantuviera claro porque Vox pensaba que eso bueno ese es su argumento por supuesto no es lo que piensan ¿no? decían que esto ayudaba a controlar el fraude en el absentismo lo que decían es que le viene mal a las élites que la gente aunque esté mal no trabaje ya está ¿no? mucho cuidado luego otro tema del que hemos hablado poco es el tema de la sanidad es decir el tema de la sanidad y sí el tema de las pensiones efectivamente ¿vale? porque Vox tiene un discurso muy intraliberal en estos temas que ojo también es verdad que la extrema derecha muchas veces cuando gobierna ve que para sus planes necesita un estado más intervencionista ¿vale? entonces a veces tiran más a modelos más mixtos por ejemplo en Polonia ha pasado con la repolonización y tal Víctor Orbán también lo hace aunque luego también empieza a bajar impuestos que sobre todo afectan a los ricos ¿no? y tal entonces bueno es un modelo un poco raro ¿vale? pero aquí hay que pensar también el tema de la sanidad originalmente de hecho con su primer ideólogo económico Vox hablaba de directamente eliminar la sanidad pública ¿vale? o sea directamente ¿vale? eso ya lo quitaron de hecho este señor ha sido purgado de Vox porque bueno la fascista ha ganado la falangista y los más liberales se han echado fuera ¿vale? o se han ido del partido un detalle también de lo que tendrían que saber los que se consideran liberales de verdad y votan a Vox que yo os digo yo que son muy pocos porque la mayoría de libertarianos de derechas lo que son son ultraconservadores y que les gusta mucho el capitalismo pero ya está ¿vale? entonces está el tema de la sanidad pública ¿qué pasaría? yo creo que posiblemente sería un sistema que prime mucho la sanidad privada ¿vale? que es una manera que la sanidad pública por supuesto y luego está el tema de las pensiones ¿vale? es decir Vox lleva en su programa que las pensiones no son sostenibles ¿vale? que eso es que es grave porque esto es una retórica que nos están colando todo el rato todo el mundo con el que hablo no es que las pensiones no son sostenibles y dices no pasa nada es decir si llega un momento que los ingresos del estado superasen la recaudación de las pensiones no te preocupes tú puedes cargar el resto de las pensiones a los presupuestos generales del estado es decir no sería sostenible ¿vale? pero en cierto punto llegarán a un equilibrio ¿vale? porque lo que vamos a tener son muchos jubilados y pocos trabajadores pero eso va a acabar terminando por propia lógica ¿vale? del sistema tú puedes hacer muchas cosas que nos estén diciendo que la única solución a esto es que nos quedemos sin pensiones es que no nos vienen dando colar claro es así de simple si de hecho lo que es el desmantelamiento de la sanidad pública de la educación pública y los servicios sociales es un hecho que ha sucedido bajo el PP pero también bajo el PSOE es decir el PSOE durante muy buena parte de su historia ha asumido un modelo económico neoliberal o liberal es decir de ir privatizando servicios ir recortando del presupuesto e ir limitando los servicios sociales sí que es cierto que eso ha ido cambiando ¿no? y también ha cambiado en Europa pero la retórica del PP en este caso del Partido Popular durante sus gobiernos lo hemos visto se ve en sus gobiernos en autonomías en ayuntamientos ha sido deshacerse de todo lo público de manera paulatina de favorecer la educación concertada de favorecer la sanidad privada de favorecer las pensiones privadas entonces Vox lo único que va a hacer es acelerar esto y lo va a justificar con el discurso otra liberal de que es que si regulas el alquiler vas a destruir la economía por ejemplo ¿vale? entonces sí que es cierto que los gobiernos del PSOE o incluso el gobierno del PSOE como Unidad Podemos ha fallado en favorecer ciertos derechos ¿no? es decir hay mucho por hacer todavía eso está clarísimo pero claro lo que proponen PP y Vox es lo contrario es decir es un retroceso en el acceso a estas cuestiones bajo la premisa de que uno lo privado es mejor y dos lo público no es sostenible ¿vale? que por lo tanto hay que desmantelarlo es una retoría que lleva años fraguándose también y que está y que está calando bastante y tenemos que argumentar y tenemos que defender que que no es cierto que no es cierto ni lo privado se gestiona mejor que lo público ni lo público si es deficitario de quitarlo ni la sanidad pública o la educación pública o las pensiones se tienen que privatizar para que funcionen mejor es que son mentiras porque también está el argumentito este de la libertad individual de que claro es que cada uno tiene que decidir qué hacer con su dinero de que el dinero está mucho mejor en la evolución de los ciudadanos que en el estado porque claro como el estado se lo va a gastar en paguitas para los inmigrantes en chiringuitos para las feminazis etcétera etcétera que es ahí donde se une lo identitario con lo material porque siempre está unido y ya tienes construido ya lo tienes construido todo es decir Vox la extrema derecha en este caso pero también el PP tienen construido un relato que justifica el recorte de los derechos a todo el mundo que no pertenezca a una élite económica determinada a una élite política determinada o a unos colectivos con cierto estatus social determinado y es una putada porque para el 80 o 90% de la población de algún modo u otro le va a perjudicar por no hablar del medio ambiente por ejemplo de lo perjudicado que sea ver el medio ambiente y de que toda la gente y de que eso va a afectar a todo el mundo es decir eso afecta incluso a la gente que no es de este país y cuando el medio ambiente debería ser una prioridad absolutísima porque bueno estamos viendo ya los efectos del cambio climático estamos hay gente que está apoyando a un partido político como es Vox que niega el cambio climático o que niega que se esté produciendo por culpa del ser humano es decir se trata de un partido que le da la espalda a la ciencia y esto es gravísimo porque últimamente te va a afectar como ciudadano es decir es que se habla muy poquito de ese tema vale se habla muy poco están habiendo yo no sé si estáis un poco atendiendo a lo que está ocurriendo por ahí pero estamos batiendo récords de la peor manera por todas partes es decir está ocurriendo una cosa que era por cierto hola Bastian que creo que nos has comentado si vamos a hablar de Perú quizás luego podemos tocarlo un poco porque la verdad que están pasando cosas tochas en el tema en el tema de Perú vale pues eso lo que os decía un poco con el tema del cambio climático y tal mucha gente muchos expertos muchos científicos ya advertían de el peligro de que los modelos que estaban haciendo de decadencia climática de transformación pudieran ser demasiado demasiado positivos es decir de que como no se tenía en cuenta que al empeorar mucho la condición de un sitio se aceleraba que la condición de otro sitio sigue siendo mucho peor y eso a su vez hiciese que otros sitios se degenerasen aún más ¿no? entonces esto es un poco lo que parece que está pasando porque estamos consiguiendo temperaturas lamentablemente récords ¿vale? en muchos países del mundo ¿vale? es decir una ola de calor récord nacional de temperatura máxima ¿vale? en España si os fijáis cada año está habiendo una ola de temperatura récord es decir es muy malo ¿vale? el Mediterráneo está a 5 grados más caliente de lo que debería eso es una locura ¿vale? 5 grados son muchísimos grados es decir con una subida de 1 o 2 grados la condición se puede poner muy mal para muchas especies que no son capaces de sobrevivir ¿vale? imaginaos con 5 ¿vale? el Atlántico Norte más caliente de lo que nunca ha estado ¿vale? pero es que está ocurriendo en todas partes está habiendo un récord de incendios ¿sabéis dónde? en Siberia y en Canadá con estados de emergencia declarados porque hay zonas enteras que están ardiendo en sitios que de normal están helados o bueno es verdad que se deshielan muy buena parte cuando llega el verano pero que no tienen olas récord de 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 incendios ¿no? esto de verdad da igual en qué parte del mundo estés mirando ¿qué tal? si no me equivoco creo que era en Afganistán no me hagáis mucho caso yo creo que lo he leído sobre sobre Oriente Medio había un país que iba a superar la temperatura la sensación térmica tope que el cuerpo humano puede aguantar creo que están los sesenta y pico grados o algo así es decir no iban a haber sesenta y pico grados sino que la sensación térmica iba a ser esa ¿vale? es decir esto está ocurriendo en todas partes ¿vale? y a la gente le está dando igual es que es increíble porque estamos con el no mires arriba ¿vale? clarísimo está ocurriendo todos los científicos están como locos no parando a avisar y es un tema que no ocupa en horas de pantalla ¿por qué no ocupa horas de pantalla? ¿por qué creéis que no ocupa horas de pantalla? porque este tema toca literalmente el tema de los bolsillos de las élites literalmente ¿vale? porque legisla en esto hace que gente muy rica sea menos ¿vale? y es un tema que debía ser central y que yo creo que va a ser lamentablemente central cuando se nos eche encima como todo claro ¿vale? y hemos puesto negacionistas al mando por ejemplo el de Baleares ¿vale? el de Baleares creo que es sí creo que es Baleares que dijo que él no cree en el cambio climático pero quiere gestionar el área de clima ¿y tú? perfecto perfecto vale y Bastián nos dice ¿por qué toca también el nivel de consumo de la población general de los países occidentales? sí pero ojo que hay mucho mito en esto ¿vale? por ejemplo con el tema del decrecimiento de no pues claro si hay que decrecer claro pues ahora no podemos comer carne ¿no? y tenemos que comer insectos pues a lo mejor Manolo tú que cobras mil euros tú no tienes que decrecer nada ¿vale? es decir a lo mejor Manolo no tiene que decrecer nada el que tiene que decrecer es Tomás de la Cierva que gana 50 mil euros mensuales gracias a sus rentas a su tal y a sus millonarios beneficios y que claro que coge un avión cada día pues para ir de un sitio a otro porque ojo son los multimillonarios los que producen una cantidad obscena de contaminación es que es una cantidad absolutamente obscena ¿vale? que de hecho desde aquí recordar la última acción de Futuro Vegetal en Ibiza que ha sido ir a un yate y llenarlo de pintura ¿vale? lo han llenado de pintura y lo que han provocado es que distintos yates hayan decidido no acudir a Ibiza ¿vale? buena cosa ¿vale? desde luego están haciendo un trabajo ya que es lo que está pasando con muchos sitios ¿no? con muchos científicos o gente profesional o activistas que dicen mira ya vale de lo simbólico porque no parece que tenga mucho efecto y vamos a la caña ¿vale? en mi opinión esto puede acabar en ecoterrorismo pero pero bueno desde luego parece que algo funciona algo que puede llamar la atención porque desde luego el simbolismo y las velitas y las compañías de Twitter pues por lo que sea acaban de funcionar ¿vale? el tráfico aéreo si el tráfico lo comentado el tráfico aéreo el turismo es la aviación low cost si puede ser ¿vale? efectivamente el tráfico principal no es el de población si no me equivoco es el de producción que lleva es el que transporta y luego el tema de 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 las aviones de las élites es decir el 1% de la población contamina creo que ese 1% sí porque no es el 10% no más que la mitad si no me equivoco que el más pobre o sea la huella de carbono de esta gente es absolutamente gigantesca ¿vale? claro o sea que cuidado y aquí la gente votando un partido que te dice que todo esto no ocurre y que no pasa y que dices no sé digo esto va a ser un problema esto que quede claro que va a ser un problemón y va a ir a más en los próximos años exactamente aquí la cuestión es que un partido como Vox o cualquier otro partido de extrema derecha o incluso de derechas tiene millones de votos y hay que intentar en mi opinión pues claro tenemos que evitar que la extrema derecha toque poder porque creo que queda bastante claro y tenemos datos y argumentos para ello y lo podemos debatir hasta la extenuación que la extrema derecha supone un peligro para los derechos humanos para la democracia para la justicia social ambiental y pruebas de ello hay un montón y bueno de hecho partidos como Vox intentan no definirse a sí mismos como de extrema derecha sino patriotas bueno utilizan muchos muchos epítetos pero la realidad es que el votante de Vox se ve seducido por por muchísimos por muchísimos motivos y es muy importante identificar el por qué porque muchas veces son cuestiones tan 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 mundanas que no que nos cuesta argumentar ¿no? en el momento en el que hay gente que tiene la cabeza tan comida está tan metida en su burbuja que de verdad piensa que es la gente de izquierda la que está siendo manipulada es decir la gente que vota Pedro Sánchez o a Unidas Podemos es la gente engañada y manipulada y que es ella la que tiene la verdad ¿no? y quien está votando quien de verdad va a salvar el país ¿no? porque mira a la izquierda todo lo que se está inventando están soltando violadores mira todo lo que están haciendo entonces hay que tener mucho cuidado ¿no? con llamar a todos los votantes esto que hemos hecho muchas veces en mi opinión de decir que el 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 obrero es tonto por votar a la derecha lo único que provoca es que siga votando a la derecha entonces la cuestión comunicativa a la hora de hacer frente a esto a la hora de desmontar este discurso político es muy importante porque hay gente que bueno que vota a Vox por votar algún partido y en verdad no se lo cree mucho no está muy informada que esa persona seguramente a la siguiente selección votará otra cosa está la gente que le seducen una o dos propuestas de Vox y el resto pasa de todo y está por supuesto la gente ultra convencida del fascismo y de todas estas cuestiones que se va por otro lado pero también está la gente que no está muy ideologizada pero que se crea a piscuntías todo este discurso ¿no? y yo creo que hay que saber hablarle a estas personas y que vean un poco la realidad y a estas personas decirle directamente que son unas engañadas unas manipuladas son unas tontas que no entienden lo que están haciendo a esa gente de la barra de bar que siempre le hemos dicho que no tiene ni puta idea de lo que habla o sea ahora esa gente está votando entonces si a eso le sumas que Vox está respondiendo a frustraciones directamente provocadas por el sistema capitalista y que esa tristeza esa depresión que siente porque no llega a fin de mes etc. la está provocando la izquierda mucho cuidado o que la está provocando el inmigrante o que no folla por culpa de las feministas es que mucho cuidado con esto ¿no? ¿por qué hay tanto incel por ejemplo? ¿por qué los hombres están aplaudiendo un discurso abiertamente tóxico ¿no? eso responde también a una frustración generada por el propio sistema ¿no? están cayendo en una trampa brutal y esto hay que saber hay que saber desmontarlo y además se le une a que bueno la izquierda pues está respondiendo regulinchi con sus políticas con sus medidas con sus proyectos políticos asumido a una crisis muy desesperanzadora hacia el futuro pues ya sabemos lo que está lo que está pasando y tenemos que sentarnos y repensar mucho mucho de las cosas porque los derechos humanos están en juego estamos hablando de vidas reales de seres humanos de verdad estamos hablando de especies estamos hablando de mujeres estamos hablando de personas LGTBI estamos hablando de que con el meme y con la broma y con la historia y con jaja perro Sánchez es así más por perro que por Sánchez y a Samuel Luis lo mataron a grito de maricón vale entonces mucho cuidado porque el domingo hay que ir a votar y a mi me la sopla ir a votar o sin ilusión sinceramente hay que ir a votar y cuando pasen las elecciones repensar que vamos a hacer ellos también están repensando ojo ellos también están la extrema derecha y gente que orbita alrededor o que define este discurso también están repensando porque sus fórmulas también se agotan y se empiezan a agotar sobre todo en el momento en el momento en el que tocan poder lo cual es curioso pero en el momento en el que tocan poder es cuando empieza a agotarse también su modelo y es muy probable que más tarde o más temprano y hostia que llegan los fachas pues más tarde o más temprano es muy posible que gobiernen está pasando en toda Europa o prácticamente en toda Europa ha pasado en América Latina ha pasado en América pasa en Rusia es muy posible que llegue un momento que toque un poder y si no son estas elecciones serán las próximas si no hacemos bien las cosas o si ellos las hacen demasiado bien en este sentido por lo tanto más optimismo menos pesimismo más sentar un poquito la cabeza y más aceptar cuál es nuestra responsabilidad generacional más aceptar cuál es el contexto y bueno prepararnos para lo bueno y para lo malo en mi opinión sí totalmente Adrián antes que vamos a ir acabando solamente comentar un par de cosas de Rockefeller que está aquí pues defiende parte argumentario de Vox en algunas cosas de primeras has hablado del punitivismo penal de que porque Vox condena a los violadores o no sé qué el punitivismo penal no funciona ¿sabes? ¿cuáles son los países que más ejecuta el punitivismo penal? Estados Unidos ¿sabes cuáles son los países con más delincuencia occidente? Estados Unidos España que es un país garantista con poco punitivismo penal tiene una de las tres delincuencias más bajas de Europa y del mundo encerrar a la gente para siempre matarla no sirve para nada está más que demostrado te quedas bien te quedas contento eso sí pero para eso vale vale para que tú te sientas bien eso es un intento muy primario es lo que se hacía hace dos mil años vale luego hablas del cubrante de una furgo y no le dejan entrar en Madrid Central o que le obligan a cobrarse una furgo nueva le hace frustrarse y comprar lo que dice Vox vale ¿te acuerdas el lema de Almeida? con Almeida Madrid Central se va a acabar pues con Almeida no se acabó nada vale con Almeida de hecho se reforzó Madrid Central y con Vox también ¿por qué? porque esto va de Unión Europea vale y no solamente va de Unión Europea vale va de responsabilidad individual también tanto que le gusta a esta gente la responsabilidad individual es decir nos estamos cargando el planeta pero aquí nadie quiere hacer nada vale y ojo que yo no digo que el peso de esto tenga que llevar la clase obrera porque por ejemplo también aquí hablaban antes de responsabilidad a la hora de consumir que es relevante vale por ejemplo sí que es verdad que se pueden hacer algunas cosas como no comprar cosas que no fueran de temporada es decir no compres cerezas cuando no toca porque a lo mejor te están trayendo yo que sé de Argentina vale y eso no tiene ningún sentido vale pero bueno son pequeñas acciones que ahora uno debe evaluar pero hay acciones que son macro es decir aquí lo hablamos con Shane Max Shane vale es decir que las ciudades estén diseñadas para el coche no es algo natural fue un proceso que apareció en 1920 porque les dio la gana en aquel momento las ciudades estaban diseñadas para el transporte público masivo y decidieron que no que era mucho más económico desde el poder que la gente gastase transportes individuales vale y aquí por ejemplo los carriles bici que son una gran idea que como os estáis comentando Mel que tenemos que se lo vayan a cargar vale lo cual no tiene ningún sentido luego hay cosas que no son cosas de la clase obrera es que es lo que he dicho el 1% de los más ricos del mundo contamina el doble me he quedado corto antes que la mitad más pobre si es que cuando decimos The Rich cuando lo dicen muchos científicos y expertos es porque los ricos son un mal que no nos podemos permitir porque su modo de vida se está cargando el planeta o sea ahora mismo en la tierra hay muchos estudios que dicen que ahora mismo hay recursos para que todo el mundo ojo para que todo el mundo pueda vivir decentemente puede vivir bien cuando hablamos de que para que todo el mundo podamos comer una vez dos veces al día y tener casa no no para que todo el mundo pueda vivir bien acceso a hospitales educación comida hogar y ocio ojo vale porque la mitad del planeta es muy pobre porque hay una pequeñísima cantidad de población que es tremendísimamente rica y esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque es un tema del que siempre pasamos por encima y es vital vale y que estos grupos muy ricos además arman a la extrema derecha y dan un montón de dinero y financiación para que protejan sus intereses aquí lo curioso y lo que argumenta mucha gente de Vox por ejemplo es que la izquierda lo que quiere es cargar la responsabilidad climática sobre la clase trabajadora y lo peor es que la izquierda lo ha hecho en muchas ocasiones lo peor es que gobiernos socialdemócratas partidos socialdemócratas incluso partidos verdes han hecho medidas tan super importantes para combatir el cambio climático como que todo el mundo como que todo el mundo tenga que pagar 15 céntimos o 20 céntimos o 5 céntimos por la bolsa de la compra que es una puta gilipolle por ejemplo vale o el tema de los peces en autopistas o el tema hay muchísimas medidas que han perjudicado a la clase trabajadora bajo el argumento del medio ambiente que estarían genial si en la misma proporción se impusieran a las clases más altas pero que pasa que con eso no hay huevos ese es el puto problema y encima cuando se hace la extrema derecha cambia el argumento y te dice hombre si se va a perjudicar a la economía no se que no se cuantos al final hagan lo que haga está mal pero es verdad si me viniese un votante de Vox y me dijera que claro lo de la bolsa lo de la autopista lo del 10 y no se que no se cuantos y digo mira pues tienes razón es verdad que son medidas que benefician al medio ambiente pero perjudican al trabajador y que te parecería si además de pagar 5 céntimos en la bolsa cada vez que el rico de turno sacara el yate me lo invento le cobrasen un millón de pavos pero a cambio tú pagas 5 céntimos en la bolsa ¿cómo lo verías? es decir al final lo que defiende la izquierda y lo que deberíamos explicar es que defendemos que cada uno contribuya al estado en todas sus facetas en función de sus posibilidades ni más ni menos la distribución de la riqueza y que lo que pase en el país lo malo que pase lo paguemos todos por igual no que cuando haya una crisis económica social ambiental etcétera sean los trabajadores los que más paguen es que eso es lo que hemos estado en contra siempre y lo que pasó en la crisis de 2008 y lo que ha pasado en parte en la pandemia también que había algunas medidas que no tenían mucho sentido porque como querían cuadrar no perjudicar a la economía con proteger de manera sanitaria a la gente proteger del contagio del virus pues salían aberraciones que claro a la gente le parecían autenticas contradicciones claro es que la gente no es tonta pero claro la extrema derecha te aprovecha de eso para decir mira esto claro y ahí cuelan su discurso antipolítico y sus conspiraciones y su negacionismo y en verdad es que cuando alguien me viene y me dice que claro con el tema del cambio climático es que me va a perjudicar a mi pequeño negocio o me va a perjudicar a mi sueldo porque estoy pagando tanto y dejo es que tienes razón es que es verdad si la putada no es que a ti se te exija algo es que no se le exija a los que más tienen ahí estoy contigo perfecto ah que sepas que esos mismos que no están pagando su parte son los que están financiando a Vox eh son los que te están cargando a ti la responsabilidad los que te están diciendo los que se están quejando de que se te carga a ti la responsabilidad son los que le parece de puta madre que el de Amazon se vaya al espacio ojo entonces claro no podemos negar la mayor tampoco es cierto eh que ante cuestiones como que se fabrique carne artificial o la posibilidad de comer insectos a la izquierda no le ha parecido mal pues aquí lo hemos vendido fatal que coman insectos los ricos pues claro que sí es que es verdad es que si todos si todos nos vemos obligados a comer insectos porque la carne se vuelve súper insostenible lo que no tiene sentido es que los ricos coman carne y los pobres comamos bichos eso es lo que no debemos de tolerar no es que en la carne se la podrán permitir eh los ricos y la gente que más tiene pues es que es verdad es que puede pasar esto por eso a la izquierda estamos en contra del sistema capitalista porque bajo el sistema capitalista que defiende Vox por cierto se va a permitir eso y se va a dar pie a eso eso es lo que no debemos de consentir pero no, no, no si estamos tan jodidos que no tenemos otra que comer saltamontes el primero que va a comer saltamontes hay 10 pesos y si no le quitamos la casa es verdad es que esas contradicciones juegan mucho en nuestra contra y es la putada de los partidos socialdemócratas es la putada que tiene que acabar con tradiciones y esas contradicciones juegan en nuestra contra sobre todo en un sistema que tiene todos los medios de comunicación a su favor o casi todos donde tienen un altavoz impresionante si es que joder entre nosotros mismos los comentamos mira lo que ha hecho el partido tal mira lo que ha hecho tal pues si a nosotros mismos nos nos enervan ciertas cosas de la izquierda o de los partidos que se autodomiten de izquierda imagínate ellos es que imagínate entonces también hay que saber barrer un poco la casa o construir un argumentario que nos pueda beneficiar en ese sentido que sea real y no quiero caer en lo típico de no la autocrítica de la izquierda está claro que hacemos autocrítica pero también desmontemos cuando esas esas contradicciones las utiliza las utiliza políticamente en nuestra contra porque las utilizan para mentir además totalmente solamente que lo que has dicho me parece que tienes muy buena parte de la razón pero está el tema de qué pasa aquí cuando te metes con los ricos ah ya claro es por envidia por la meritocracia y no sé qué no eso eso sí pero eso me da igual el tema es cuando empiezas a señalar que el problema es la riqueza ilimitada o enorme mejor dicho y tal qué pasa que te destruyen aquí en España se ha dado un ejercicio de disciplinamiento que nos había dado que nos había dado yo creo que nunca en democracia aquí hubo un partido Podemos que empezó a decir problema Juan Roach y no sé qué y no sé cuántos y qué ha pasado un odio social y todos los medios en contra de destruirte y el momento que te han destruido ha sido ya ya ha pasado este hostigamiento atroz contra la figura de izquierda alternativa porque hay temas que no podéis tocar y si no os tocáis os prometemos que no habrá una destrucción y un foco sobre vosotros para acabar para extinguiros y algunos partidos han entendido así que además es real lo que han entendido es decir no hablo de que tengan un pacto firmado pero sí de que de oye no eres de ciertas cosas y no hay ningún problema y anda un ejercicio de disciplinamiento yo ahora mismo si liderase un partido de izquierda alternativa me pensaría mucho si voy a por Amancio Ortega o por Juan Rocha o tal porque es lo que puede pasar vale y el problema es que la gente tampoco o sea la gente no decir la gente no ha estado a la altura pero la gente tampoco ha entendido y lo ha tolerado y ya está vale entonces eso lo pone muy mal para cualquier movimiento político organizado con una cabeza muy visible que quiera ir contra estas superélites en España sí a ver sí sí es una putada por eso a veces igual hay que repensar también el discurso ¿no? la estrategia que vas a utilizar quizá no dar nombres o apellidos quizá hablar simplemente de cuestiones estructurales ¿no? que es de lo que siempre hablamos ¿no? de bueno el problema es el sistema que favorece la creación de ciertas élites económicas y políticas que últimamente desbalancean los sistemas democráticos hasta el punto en el que no hay democracia ¿no? y que terminan pagando a gente para que estén a su favor hemos visto el caso de las cloacas es decir hay maneras supongo que hay maneras y maneras de hacerlo porque también es verdad que señalar a Mancio Ortega por ejemplo por decir a alguien pues a lo mejor tampoco es la mejor estrategia comunicativa de la historia ¿no? sí porque al final personalizar pues tiene también su contrapartida a la gente no suele gustarle que personalice ¿vale? pero sí que es verdad bueno durante la crisis puede funcionar donde crisis económicas muy bestias puede funcionar pero igual tampoco es lo idóneo ¿no? quizá eso pues habría que repensarlo pero vamos al final el problema es el sistema que permite que esta gente acumule riqueza riqueza sin parar no se trata de matar a los ricos ni de destruirle ni nada sino simplemente construir un sistema donde eso no sea posible donde mientras haya gente muriéndose de hambre no haya gente que tenga 200 yates a mi es que no no me parece tan descabellado ay es que siempre habrá ricos y pobres bueno ok pero vamos a intentar es que el problema no es la desigualdad es la pobreza bueno el problema son las dos cosas vamos a intentar reducir la pobreza al máximo y la desigualdad al mínimo no y te dirán no pero la pobreza mira como lo que ha bajado en el capitalismo y tu hombre si si das por hecho que alguien con menos de un dólar al día ya no es pobre pues claro que la ha reducido que es un poco hacerse trampa al solitario pero bueno vamos a ir acabando ya esta sección creo que exacto no nos gusta que se personalice se llama Ortega si es Pablo Iglesias si que mola personalizar claro pero es que ellos van a decirlo es lo mismo ay a Pablo Iglesias no pero Mancetegas si se le puede dar la vuelta entonces no personalizamos nadie y ya está ya pero es que yo sí que lo hacen de hecho es parte de la estrategia de la extrema derecha señalarte a ti es decir no señalizo tus ideas señalizo a la persona y intento destruirla a ella quizás quizás mejor idea es señalar conductas no voy a señalar a Mancetegas por lo que es sino por lo que hace mira lo que acaba de hacer ahora que ha medido tantos impostos no lo invento me lo invento presunto tal no sé que pero lo invento etcétera vale pero si cuando cuando alguien haga algo es lo que hacemos en la descubierta además mira lo que está haciendo este debido a esto pero no por señalarle a él es lo que hacemos en Desmontando a la otra derecha cuando saco a yo que sé pues un tío blancotero por ejemplo no es por él es por lo que está diciendo no es por la la conducta que tiene quizás señalar conducta en psicología es lo que se hace señalar conducta en una persona que hace la conducta sería la diferencia en lugar de criminalizar a la persona criminalizar lo que hace quizás sería así le puedes mencionar pero sobre todo te centras en lo que ha hecho vale no simplemente ay es que odias a Mancio Ortega yo no a Mancio Ortega yo pues no tengo nada en contra de él pero no me gusta lo que ha hecho mira lo que ha hecho te gusta lo que ha hecho quieres mirar lo que ha hecho mira lo que ha hecho vale y ya está y así tampoco justificas por lo que justificaba la gente ¿no? con el tema de Pablo Iglesias de ir a su casa a molestar etcétera totalmente detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a España no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio irrumpimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno ¡Suscríbete al canal!